Escasas, la verdad. Creo que en seis años es la segunda vez que recibe un presidente de la Generalitat Valenciana. Hombre, mucho interés por conocer de primera mano los problemas de la Comunitat Valenciana no parece haber mostrado. Y cuando durante estos seis años ha habido cero avances en dependencia, como si fuera una broma, cuando ha habido cero avances en la financiación de la sanidad, cuando ha habido cero avances en materia de agua, porque nos han recortado el trasvase de Tajo Segura 25 veces, cuando hay cero avances en el agua que necesita el lago de la albufera, pues, hombre, las perspectivas no son las mejores. ¿Qué quiere que le diga? En cualquier caso, con respeto institucional, con capacidad reivindicativa y tratando de hacer las cosas con sentido común. Aquí no vamos a romper nada. Lo que pasa es que estamos hartos de que a nosotros se nos mantengan tantas grietas, sobre todo para nuestros servicios sociales como los que mantiene el Gobierno socialista de España y todos sus integrantes.